A través de un comunicado oficial, la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol rechazó los bloqueos generados por habitantes del corregimiento El Llanito este miércoles 29 de diciembre, quienes protestaban por la suspensión en el servicio de gas natural, hecho que se debió realizar por mantenimiento y cambios de tubería en el gasoducto de este sector rural de la ciudad. En el comunicado, la empresa aseguró que los bloqueos realizados a la altura de la represa y el sitio conocido como la Y, impidió la ejecución de los trabajos de perforación, completamiento y facilidades del proyecto DLP Llanito, en el que están laborando 795 trabajadores de 47 empresas con un 90% de mano de obra de la región. De igual manera, se vieron afectadas las actividades de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo, en unidades de bombeo y en equipos y sistemas ubicados en estaciones, plantas y compresoras del campo de producción. Además, se vieron suspendidos los trabajos del cambio de los 30 metros de tubería del gasoducto, sin embargo, después de diálogos con la comunidad, reanudaron las obras. En el comunicado se asegura que el servicio de gas natural será puesto en funcionamiento nuevamente este 30 de diciembre y hace un llamado a la comunidad para que desistan de estas vías de hecho que afectan los trabajos adelantados en el campo de producción.